Todos venimos de la tierra y a ella volvemos Como una gota de agua fluyendo hacia la mar Venimos todos de la tierra y a ella volvemos Como una gota de agua fluyendo hacia la mar Yo, 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 yo Ayó, ayó, ayó Ayó, ayó, ayó Somos uno con el universo Siempre para siempre, siempre Somos uno con el universo Siempre para siempre, siempre Siempre para siempre, siempre Siempre para siempre, siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre tierra, madre tierra!